Música Nos encontramos en el centro de Hípica de Madeira y vamos a conocer cómo se hace la hipoterapia porque de alto y otros caballos que son estupendos, una maravilla Vámonos Música Música ¿Ya está? Ok, ok Música Música Qué maravilla, para hacerte apia, disfrutarte de la naturaleza Música Una experiencia increíble Música Muy tranquilito el camino, muy bien, buena llevo Una experiencia bonita Música 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 Música